Cuando yo entré y la vi en la esquina sentada Con el vestido ese que le queda de maldad Cuando se para y camina no dejo de mirar Yo cojo valor pa' invitarla y le digo vamos a bailar Y le digo vamos a bailar Y le digo vamos a bailar Cualquiera que la ve y que que señorita que no es de nada Pero con la mente bien dañada Tú la ves la rico, sola sentada Pero no la jales, que ella no se va a parar Nada más le gusta beber, no le gusta bailar Pero yo no sé que es lo que tanto se la da Yo estoy claro de que me gusta su flow Como ella cabina suave, slow Sin distinción, único estilo Ella se queda como riéndose conmigo Me está gustando, está corto el vestido Y yo pensando que ella va a bailar conmigo Y cuando voy allá le digo vamos a bailar Me dice, yo no voy a bailar contigo ¿Cómo así? Yo no quiero bailar contigo Cuando yo entré y la vi en la esquina sentada Con el vestido ese que le queda de maldad Cuando se para y camina no dejo de mirar Yo me la cojo valor pa' invitarla Y le digo vamos a bailar Y baby, todo vamos a bailar Y baby, todo vamos a bailar Ven, muévete pa' aquí, pa' allá, no le pa' ni a na' Quítate los tacos y ven, vamos a bailar Ponte pa' atrás, que no te vas a ver, ni tu papá, ni tu mamá Que mamá bailaba chastica, el merengue yo sé que te pica En la salsa tú te ves bonita, pero el reggaetón es lo que te sirve Es que no quiero que te esconda, bebé, que el tiburón a ti te quiere morder Con mirarte ya yo sé que es lo que hay, de nuevo te digo que tú estás como es En esto fue lo que tú me pusiste, si tú quieres yo te hago un stripper Toca, dale, no te limites, que yo sé que eso fue que viniste Cuando yo entré y la vi, se le quiera sentar Con el vestido ese que le queda de maldad Cuando se para y camina, no dejo de mirar Cojo valor pa' invitarla y le digo vamos a bailar Y le digo vamos a bailar Y le digo vamos a bailar Chau, esto es algo de Flow R, con Ray Kiss Ghetto Music, Loreta, los sin rumbo